Siete años del Centro de Juegos Parque Roma, ¿cómo estás? En este momento bien, gracias a Dios por la presencia de muchos invitados, muchos socios, la de ustedes principalmente, a pesar del mal momento que pasamos el 8 de mayo, día de nuestro aniversario. Un día de festejo, de alegría, fue un día de lágrimas. Llegamos al centro y nos encontramos que nos habían robado todo lo que había dentro de los consultorios. ¿Qué es los consultorios? Es el principal proyecto de esta comisión. Y la verdad que nos duele de la manera que nos robaron, porque no nos robaron fortuna, nos robaron el material que teníamos para revocar las paredes, para poder terminar y lograr así dar un buen bienestar a nuestros socios en cuanto a atención de médicos, masajistas, enfermeras. Lamentablemente, y tuviamos un montón, si lo hacíamos o no lo hacíamos, pero pusimos garras y acá estamos, con la presencia de todos, y reagradecidos porque teníamos mucha colaboración. Las autoridades municipales nos escucharon y vinieron a ver la parte que había sido afectada por el robo. El intendente Cascallare también nos asistió en un taller que hubo en la Casa de la Cultura. Y bueno, la gente de Ancés, tuvimos mucho apoyo de vecinos, comerciantes, de todos. Totalmente agradecidos. Bueno, pero mucha gente en el salón y el aporte de Cultura, ¿no? Totalmente, es la primera vez que el centro se ve engalanado con las autoridades de otros centros, autoridades municipales y artistas exclusivos de la Casa de Cultura. Y ni hablar de Ciudad Uno y Almirante Brón y su gente. Siempre te gustó, ¿no? Siempre me gustó y somos seguidores los domingos de ustedes. Bueno, es importante que el tiempo nos acompañe también el día y sobre todo la cantidad de gente en el día. Sí, eso es lo más importante. Recibir a todos nuestros vecinos y a todos ustedes, ¿no? Que eso es para nosotros un verdadero alado. ¿Cómo está el centro por dentro? ¿Los libros, las cuentas? Anda todo bien. Tenemos todo como corresponde, esperando ahora para hacer las asambleas que corresponde. Una asamblea extraordinaria, muy pronto. Y bueno, eso es todo lo que vamos teniendo. Bueno, vamos a presentar a una mujer que está de la primera hora, de la 17 de la ruta, de la ruta. ¿Cómo está viviendo el centro? Ah, está viviendo. Esa es la tristeza. Vamos a ver cómo estar aquí. Una cosa que se está viviendo en el centro. Pero ahora tengo la oportunidad de la gente, de la gente, de la gente, de la gente. Luchamos para los demás, porque nosotros no nos vamos a llevar a la gente. Esto es para los jóvenes, para los jóvenes, para las ganas grandes. Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias.